Hola amigos aquí Overcombo y reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers War for Cybertron Siege Nemesis Prime Así es amigos y esta bonita figura ya forma parte de mi colección gracias al amigo Humberto Muy bien amigos pues bueno como pueden ver si tengo otro pinche Nemesis Prime en mi colección Pero esta es la versión, la edición japonesa, la edición especial de Japón obviamente Ya que la otra versión de Estados Unidos obviamente esta contiene el remolque y obviamente tiene dos espadas y estos enormes cañones para la versión americana Esta es una versión un poquito más austera pero como pueden ver la gama de colores es muy diferente a la versión americana Muy bien y como saben la versión de Nemesis versión japonesa obviamente la gama de colores tiende a ser casi la misma Pero a diferencia de esto que es el color verde metálico que es lo que sobresale en esta figura Muy muy bonita Bueno como podemos ver el modo alterno de Nemesis Prime es este camión Cybertroniano muy bonito de color negro Que es el color que domina seguido del color gris metálico y obviamente este color verde metálico que es muy llamativo Al igual que estas partes translúcidas que son la parrilla, los faros y los faros de arriba que también están en un color verde metálico translúcido Muy muy bonito Como ven les dije que es una versión un poco austera y bueno tiene diferencias que aquí tiene su blaster que es muy similar Es exactamente el mismo que tiene la versión de Nemesis Prime, la versión americana Aunque la diferencia es esta, la espada, así es amigos, esta espada si es muy típica de Nemesis Prime Pero de las versiones, de la versión japonesa y como podemos ver el mango y la empuñadura Están en un color negro muy bonito y obviamente la hoja está en un color rosa translúcido Que es muy característico de este personaje sinceramente Muy muy bonito la verdad, me encantó, me encantó Muy bien aquí podemos ver que está el escudo de Septicón Muy bien aplicado en su costado Y como pueden ver las ruedas de mi figura giran bastante bastante bien Desafortunadamente me pasa como el amigo de Ayatron No tengo la otra versión para hacer la comparativa al momento Porque esta ya está, la versión americana ya la tengo guardada en su caja Y va a ser toda una odisea, hubiera sido toda una odisea verla sacada Sacado de donde la tengo guardada Pero muy bien, la transformación lo mismo de siempre Nada del otro mundo, así que vamos a comenzar Y primero que era lo que decíamos Ah si, primero vamos a mover unos paneles que están aquí Hay que moverlos Ay aunque este No se está dejando Bueno, vamos a abrir este panel de aquí Vamos a abrir este panel de aquí Ahora nos vamos a esta parte de aquí Que por alguna razón nos está Ah si ya me acordé Hay que bajar esto así Esto hay que bajarlo aquí también Muy bien, una vez hecho esto Lo que vamos a hacer es que vamos a mover estas partes de aquí Y aquí Para que toda esta sección quede liberada Muy bien Ahora estos paneles los vamos a mover así Y estos así Ay Dios mío, mi figura está algo durita Ahí está Muy bien Moviendo todos estos paneles Ya podemos mover estas piezas de aquí Ahora las llantas las vamos a hacer hacia abajo Momentáneamente Para que esto quede liberado Y ahora si Vamos a mover todo esto de aquí Y vamos a liberar sus puños momentáneamente Así y así Ya se me olvidó un poquito esta figura Así Ahora lo que vamos a hacer a continuación Es que vamos a levantar Toda esta No es cierto Nuestra sección de aquí No Vamos a abrir estos paneles de aquí Que forman parte de la cabina Y ahora si todo esto lo vamos a levantar de esta forma Así Y a continuación Vamos a guardar esto así Así Esto Ay no es cierto Era al revés Esto lo metemos así Esto lo metemos así Así Y esto lo vamos a dejar momentáneamente así en espera Bueno lo bajamos así Perfecto Ahí está Muy bien Vamos a alejar un poco la toma Ahora sí Vamos a cerrar Ahorita cerramos estos paneles Ahora vamos a sacar los brazos y los hombros de Nemesis Prime Vamos a sacar de una vez la cabeza Ahí está Como pueden ver la cabeza de este Nemesis Prime Y una vez hecho esto Ahí podemos ver ya la mayor parte de su cuerpo liberado Ahora lo que vamos a hacer a continuación Voy a elevar un poco más la toma Y lo que vamos a hacer a continuación es que Vamos a hacer estas llantas Como saben Las vamos a elevar de esta manera Y deben de guardarse en esta sección de aquí Ahí está Muy bien Las guardamos Ahora esto lo hacemos así Y lo guardamos de esta manera Ahí está Muy bien Ahora vamos a hacer toda esta sección así Ya quedó Ahora Hacemos esto así Lo rotamos y lo bajamos Y que quede de esta manera conectado Y ya nada más para finalizar Vamos a mover esta pieza así Como recordarán Este Esto tiene que rotar así Bueno al revés Lo rotamos así Y va a quedar así Y esta pieza Este panel lo rotamos de esta manera Ahora bajamos esto de aquí Bajamos esto de acá Ahí está Bajamos los puños Bajamos los puños Ahí está Como pueden ver ya va tomando forma Y a continuación Vamos a separar estas partes de aquí Y una vez hecho esto Vamos a hacer toda esta sección de las llantas Así Y así Ahora por qué no se deja Ahí está Ahora sí Ya los colocamos así Ahora esto lo bajamos así Esto lo bajamos así Y ahora estos paneles los colocamos así Muy bien amigos Y como pueden ver Este Ahí hay una pequeña ranura Y esta ranura Este pequeño poste debe entrar en esa ranura De esta forma Así ya de alguna manera se rellena esta parte Volvemos a hacer lo mismo Y así Ahí está Perfecto Ahora Lo que vamos a hacer a continuación Es que Vamos a rotar esta pieza así Esta pieza así Ya para formar los pies Ahora vamos a bajar estos paneles así Y así Y por último vamos a abrir así Y así Así Y así Y ya tenemos sus pies liberados Ahí está Perfecto Y Amigos y amigas Ya tenemos a Nemesis Prime Total y absolutamente transformado Y la verdad Wow Sinceramente Wow La verdad no Siempre que tengo una versión Nemesis Siempre me encanta mucho La verdad Me encanta mucho la figura Vean nada más Ahí está Total y absolutamente transformado Vamos a hacer un acercamiento a su rostro Que obviamente No difiere mucho de la versión americana A excepción de los colores que ya mencioné Ahí podemos ver que los ojos están muy bien aplicada A la pintura roja El Mood Play está en un color gris metálico No Si en un color gris metálico muy bonito En la cabeza Este está pintado en un color negro Me encantó Los faros están en ese color verde metálico Que es muy característico de la versión este japonés Y ahí podemos ver nuevamente el escudo de séptico Vean nada más amigos Muy muy bonito sinceramente Cualquiera diría que pues bueno Una versión Nemesis más No hay gran diferencia Muy bien Ahora articulaciones Los brazos Ambos brazos giran 360 grados Puede levantar los brazos lateralmente Tiene una articulación de 360 grados Sobre los ejes de sus propios brazos Tiene una articulación en ambas muñecas Que puede rotarlas 360 grados Claro está Articulación en la cintura Muy bonito Ambos pies los puede subir Los puede hacer hacia atrás Puede levantar lateralmente los pies Tiene articulación en las rodillas Algo que me agradó bastante Tiene una articulación de 360 grados Sobre su propio eje Y también tiene una articulación en el tobillo Que es de ángulo Lo cual ayuda a la figura A que tenga diferentes y diversas poses Muy, muy bonito Sinceramente Me encantó Me encantó mucho esta figura Muy bien Y como siempre Aquí tenemos sus armas Que aquí está su booster Que me gustaría que tuviera uno más grandecito Pero se ve bastante bien Y claro está Su ya icónica espada De este personaje Muy, muy bonito Vean nada más Me encantó La verdad me encanta Me encanta la figura Sinceramente Muy bien Ahora Bueno Como les digo No es oficial de este personaje Claro está No son figuras Pero obviamente Ya me acuerdo que tenía A Clownstorm y a Visper Que estos Micromasters Al juntarlos Forman esta pequeña espada Y yo creo que pues le queda Muy bien A Nemesis Prime Tener otra espada extra Creada por unos Micromasters Y eso le da Un plus extra A la figura Vean nada más Se ve increíble Me encanta Pues bueno amigos Si tienen la oportunidad De adquirir la figura Háganlo Créanme Este Es muy bonita la figura Sinceramente Pero no es la versión japonesa Obviamente no está Realmente tan barata Este Pero si tienen la oportunidad De conseguirlo Háganlo Créanme No se van a arrepentir Cualquier versión Ya sea la americana O la japonesa Está muy bien Yo ya tengo las dos versiones Pero pues bueno Yo no más lo hago Porque me encanta el personaje Muy bien amigos Este Y si son completistas De la línea Pues también este No debe de hacer falta Esta figura En sus colecciones Bueno amigos Este Esperen las próximas reviews Así que este es Nemesis Prime Y sin más que decir Overconvoy Fuera Bye Nemesis Prime